El iPhone 8 para 2021 ¿Vale la pena? Ok amigos como ya lo mencioné anteriormente hoy hablaremos del iPhone 8 para este 2021 Hablemos de sus ventajas, de sus desventajas, que nos ofrece y que no nos ofrece como dispositivo principal para este 2021 Así que sin más vamos a darle Empezando con el apartado del diseño tenemos un hermoso diseño en el iPhone 8 Es un dispositivo construido en aluminio con vidrio, ya incorpora vidrio por la parte trasera y como pueden ver se ve bastante bien La manzana un poco más en la parte superior y en la parte inferior el nombre iPhone, algo que eliminaron en el iPhone SE de 2020 Por la parte frontal encontramos una pantalla de 4.7 pulgadas Por la parte superior una cámara de 7 megapíxeles junto al altavoz estéreo Esta pantalla también incorpora soporte para la función True Tone que se ve y funciona bastante bien En la parte inferior un Touch ID de segunda generación que es bastante rápido, el mismo que encontramos desde el iPhone 6S Y se ve bastante, bastante bien a mi parecer En cuestión de los marcos tenemos una diferencia de colores a comparación de los modelos anteriores Con antenas aún más discretas que se ven muy bien, esto es un detalle que me gusta bastante Combinaron bastante bien los colores, en este color negro se ve muy bien el marco junto con los colores de los vidrios Tanto del panel frontal como del panel trasero Empezando con el encendido del dispositivo tarda 15 segundos en encender El mismo tiempo que tarda el iPhone 7 y ese podría ser un punto en contra No es un encendido tan rápido Actualmente en el dispositivo corre iOS 14.4.1 Vieron ese pequeño lagueo después del reinicio del dispositivo Ojo que no sucede siempre pero está presente Vamos a cerrar todas las aplicaciones y empecemos desde el desbloqueo Como pueden ver es bastante fluido, bastante rápido el Touch ID de segunda generación Y la animación del desbloqueo se ve bastante, bastante bien Ya no está presente el mismo lag que vimos hace rato Ok, vean las animaciones y la fluidez se ve bastante bien Había mencionado este punto en el iPhone SE de 2020 Pero ojo que yo no había probado un iPhone 8 desde iOS 13 Entonces no hay como gran diferencia Ahora, noté algo muy padre en este dispositivo Como pueden ver esta foto la tomé en el modo retrato del iPhone 7 Plus Ok, con el iPhone 7 Plus no tenemos las opciones de edición De los dispositivos más modernos a partir del iPhone 8 Plus Como por ejemplo también en el iPhone SE de 2020 Como pueden ver esta foto la tomé con el iPhone SE de 2020 Y me muestra en el iPhone 8 todas las opciones de edición Del modo retrato de los últimos modelos Y eso está bastante, bastante bien Se me hizo curioso y está súper padre que en el iPhone 8 No tengamos el modo retrato en la cámara Pero ojo que sí, todas las opciones de edición Por si tomamos una foto en modo retrato con un dispositivo más moderno Eso está bastante, bastante bien Ahora, sigamos con las animaciones de apertura y cierre de aplicaciones del sistema Como pueden ver no tenemos ningún problema Creo que la diferencia se marca desde los chips Bionic de Apple Que en este caso incorpora el A11 Entonces sí marca una diferencia en comparación de los modelos anteriores Como es el A10 Fusion o el A9 del 6S Las animaciones se siguen viendo bastante bien La velocidad del dispositivo funciona bastante bien En cualquier apartado del sistema operativo Sin mencionar que tenemos un rango como que de un 90-95% de iOS 14 En su totalidad en el iPhone 8 Y eso está bastante, bastante bien Ojo que en este dispositivo contamos con 2 GB de RAM Entonces en ese apartado sí hay un poco de diferencia A comparación del SE 2020 que tiene 3 GB con el A13 Bionic Pero como pueden ver en cuanto velocidad no le cuesta nada en aplicaciones de terceros Aplicaciones en las que por ejemplo en el iPhone 7 Teníamos un poco ya de retraso al abrir y cerrar las aplicaciones Como era el caso de Spotify y de YouTube Que en este dispositivo las abre prácticamente al instante Y con una fluidez bastante buena Con animaciones bastante buenas Que hacen que la experiencia con iOS 14 se disfrute en su totalidad Está bastante bien En el caso de Spotify como pueden ver no tenemos ningún tipo de problema Y los altavoces estéreo que incorpora el iPhone 8 Sí son superiores en cuanto calidad de sonido O fuerza del sonido en comparación del iPhone 7 y del 7 Plus Se escucha mucho mejor De verdad es una diferencia Pues que sí se nota aunque no tengamos los dispositivos juntos Está bastante bien Como pueden ver en aplicaciones de terceros Ya sean redes sociales Ya sean juegos Ya sean mensajería O sea aplicaciones de edición El iPhone 8 se comporta bastante bien Tenemos muy buena velocidad Tenemos muy buena fluidez dentro de las aplicaciones Ojo que ya en el tema de la multitarea Sí le empieza a pesar un poquito el tema de los 3 y de los 2 GB de RAM Ok En cuanto a la comodidad recordemos que es un dispositivo de 4.7 pulgadas Un dispositivo que podemos manejar perfectamente en una sola mano Incluso con la escritura Como pueden ver en pantalla Puedo alcanzar cualquier parte de la pantalla con una sola mano Y si se te dificulta escribir Tenemos gracias a iOS La función de recorrer el teclado Y poder escribir de una manera más sencilla En cuanto a la comodidad y la seguridad que nos brinda este dispositivo Definitivamente es digna de este 2021 Pero que te parece si hablamos de los resultados En cuanto a la cámara frontal y la cámara trasera Comenzando con el video Como pueden ver para ser un dispositivo Ya con 5 años en el mercado Y con un solo lente Tiene una excelente estabilidad Para la hora de grabar video Ya sea con luz de día O con luz de noche Con iluminación Como pueden ver los colores se ven bastante realistas Una excelente estabilidad Y como pueden ver no hay nada de ruido en el video En cuanto a la cámara trasera en fotografías Como pueden ver los colores se ven bastante bien Tenemos muy poco ruido en cada fotografía Conforme va bajando la luz del sol o la iluminación Definitivamente es una cámara digna para este 2021 No noto tanta diferencia en cuanto a la cámara del iPhone SE 2020 Pero eso si que la cámara del otro dispositivo está mucho mejor En cuanto a software tiene más opciones Ahora están viendo los resultados con la cámara frontal Y también no decepciona a nadie Pensarán que con 7 megapíxeles es poco para este 2021 Pero vean incluso de noche con iluminación Hay muy poco ruido Algo que vemos en la cámara frontal desde el iPhone 7 Los colores se ven realistas Y aunque el ángulo no es tan grande La calidad es bastante buena Déjame saber en los comentarios Si quieres un video más a fondo Revisando la cámara del iPhone 8 Ahora tocando el apartado de la batería Mi dispositivo cuenta con una condición de vida del 100% Así que les puedo hablar del rendimiento real de un iPhone 8 en 2021 Y definitivamente yo estoy conforme No es la mejor batería del mercado Definitivamente no acabamos 12 horas de uso continuo Pero por lo menos 8 o 9 horas de un uso rudo en el iPhone 8 Con una batería sana arriba del 90% Si la vamos a terminar Como pueden ver tengo 35% de carga Lo desconecté hace 5 horas y el uso ya lo vieron Es el test de velocidad, el reinicio y lo que ya le había ayudado en lo que va del día Definitivamente está bastante, bastante bien Un uso combinando juegos, redes sociales, mensajería, videos, llamadas Combinando redes es muy bueno Ok amigos ya lo vieron El iPhone 8 tiene bastante que ofrecernos todavía Es un excelente terminal Materiales premium, carga inalámbrica Una buena batería Ojo, no es la mejor batería Pero con una batería sana arriba del 90% Vamos a tener un buen rendimiento Es un dispositivo con el que podemos acabar el día Sin ningún problema con una sola carga Entonces es una excelente opción Las cámaras, bueno, son buenas Si, les falta, si Pero para la edad del dispositivo Para este 2021 es lo que necesitamos en una cámara Para videos casuales, para selfies, para videoconferencias Realmente no tendremos ningún, ningún problema En cuanto al rendimiento del A11 Bionic Que incorpora el iPhone 8 Se comporta bastante bien Es cierto que ya le pesa un poquito El hecho de tener 2 GB de RAM Creo que fue el último procesador Con tener 2 GB de RAM por parte de Apple Pero realmente en un uso liviano o cotidiano No se va a sentir esa falta de ese GB de RAM Ok, ahora que si somos de jugar mucho De mucha cámara, de muchas tareas Pesadas por el dispositivo Si lo vamos a sentir un poquito Pero es exigirle ya mucho al dispositivo Para sentir esa ausencia Con esa falta de memoria RAM A comparación del iPhone 7 Plus Con 3 GB O el iPhone SE de 2020 Con 3 GB de RAM Está bastante bien el dispositivo Definitivamente tengo una muy buena experiencia Con el iPhone 8 Me encanta el diseño Es un diseño moderno, compacto, ligero Premium con los acabados Se ve bastante, bastante bien A mí en lo personal Me gusta mucho el iPhone 8 Definitivamente es un dispositivo Que aún le queda tiempo de vida Así que bueno Yo lo recomiendo al 100% En cuanto a precio Nada sobre los $4,500 O $5,500 pesos mexicanos Dependiendo condición Y capacidad De el dispositivo Pero ojo que pues Hay dispositivos Apple Con lo mismo Que son mucho más caros Entonces realmente considero Que el precio todavía está Un poco elevado Pero vale la pena Definitivamente el iPhone 8 Es un dispositivo Que sigue valiendo mucho la pena Tiene muy buenas prestaciones Si tienes un iPhone 8 Cuéntanos tu experiencia Aquí en los comentarios Y si planeas comprar uno Platícanos Por qué sí O por qué no comprarías un iPhone 8 En este 2021 Los invito a suscribirse al canal Regalarme un like Y activar la campana De las notificaciones Para que no se pierdan Del contenido que subimos Cada semana Yo soy Alejandro Y esto es Solo Apple 25 Nos vemos en la próxima